Demoshow viaja a León, Guanajuato, así es, el evento presencial y digital ahora en una nueva ciudad. ¿Cómo están? Yo soy Monserrat San Román y los invito al primer Demoshow del Bajío. Todos nuestros clientes de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y Los Altos de Jalisco lo podrán disfrutar este próximo 24 de mayo desde las 7 de la tarde en el Hotel Holiday Inn de Plaza Mayor de León. Queremos que nos acompañes, por ello hemos preparado apoyos especiales para los traslados. Además, a partir de las 8 de la noche transmitiremos el show en vivo por Zoom para que todos los clientes que no puedan asistir formen parte de este Demoshow. Tendremos grandes sorpresas. Este evento será presencial y estamos muy emocionados de poder estar cerca de nuestros clientes con 25 proveedores que no te puedes perder. Habrá exhibición de productos, dinámicas y juegos, barra libre durante el evento, una deliciosa cena y sorteos que te premian por asistir. Y si estás conectado a la transmisión en vivo, tendrás acceso a grandes promociones. Además, tendremos venta nocturna con unas ofertas imperdibles para que metas tu pedido web al instante. Regístrate en HTTPS dos puntos doble diagonal indar punto MX si quieres asistir de forma presencial o si lo harás por Zoom en la liga que te compartirá tu vendedor. Ya me conoces, yo soy Montserrat San Román y te espero en la primera edición de Demoshow del Bajío 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!